Hola que tal, bienvenidos nuevamente a CENESTRO VLOG El día de hoy les voy a mostrar como liberar un equipo de compañía SPRING A través del método de RSI Quédate en el video para saber como Ok chicos, comencemos el video Para poder liberar este equipo de compañía SPRING Estamos trabajando con un 8 Plus Primera que nada voy a mostrarles que este equipo no está liberado Insertando una tarjeta FING Como pueden ver nos dice tarjeta FING NO VALIDAD Lo que tenemos que hacer es sacar nuestro SIM Con nuestra RSI que vayamos a utilizar La vamos a poner en nuestro chip Y después la vamos a insertar en nuestro equipo libre de fábrica Que en este caso estoy utilizando un iPhone X Lo vamos a insertar Vamos a esperar a que agarre señal Posteriormente vamos a acceder a Configuraciones Aplicaciones de SIM MORTUNLOCK Seleccionamos la compañía GSM2G MOT Seleccionamos nuestra compañía SPRING Damos a aceptar Sacamos nuevamente nuestra RSI SIM con nuestra SIM Y vamos a ponerla en nuestro equipo que queremos liberar En este caso en nuestro 8 Plus compañía SPRING Insertamos Esperamos Chicos en esta opción nos va a decir Nos va a salir un mensaje que conectemos a iTunes Que conectemos nuestro teléfono a iTunes Una pantalla en gris No se preocupen Esperamos unos momentos a que aparezca esa pantalla Con el mensaje Ok, ahí apareció Después vamos a sacar nuevamente nuestra RSI SIM con nuestro chip Y vamos a insertar Nuevamente en nuestro equipo libre de fábrica Lo insertamos Vamos a ir a configuraciones Aplicaciones de SIM Aplicaciones de SIM Aplicaciones SIM MORTUNLOCK AUTU TEMESY MODE Y sacamos nuestra RSI SIM con nuestro SIM Y lo vamos a insertar nuevamente en nuestro equipo que queremos liberar Con este método Se tiene planeado que agarre datos Llamadas Entran y salgan llamadas Y que agarren datos Después de todos estos pasos Si ustedes siguen paso a paso Van a poder tener señal Datos Llamadas Sin problema alguno En compañía SPRING Esperamos un momento a que agarre Nuestra compañía Ok Para verificar los datos Tenemos que ir a configuraciones Datos Que el RAM este activado LDT también Y como checamos si tenemos datos Aplicamos Desactivamos nuestro Wi-Fi Nuestro Bluetooth Y como pueden ver Tenemos datos Muy bien chicos Y pues ya Con esto tendrían Llamadas Datos Y todo listo Si pudiste liberar El equipo De compañía SPRING Agradecemelo Con un like Un comentario Suscribiéndote al canal Y activando la campanita De notificaciones De eso me servirá De mucha ayuda Para poder seguir Haciendo videos En mi canal ZenestormBlog Un canal hecho para ti Hasta luego Nos vemos D Vamos a ver We'll see you We'll see you